Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora Esa chica está enamorada, definitivamente está enamorada ¿Lo escuchamos en casa o acá en Switcher para no malograr sus oídos bajo el volumen? ¡Qué mala que eres! Mira, presenta la siguiente nota Vamos a presentar el festival de la canción, Iquitos por la vida ¡Adelante! Llegan los días más alegres del año, porque se acerca la fiesta patronal Te quiero dar al día más y no quiero pensar que estoy muriendo de fruta, soledad Me quiero dar al día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad junto a ti Me quiero dar al día más y no puedo estar y pienso ahora que jamás debes marchar Que no debes marchar Te pido que vuelvas a mí ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿No está bien mi voz? Camarógrafo se durmió, ofrece. ¿Qué pasa? Toda la gente se va a dormir. Quiero mandar un saludo. Una canción más alegre. Manda tu saludo. A ver, ¿qué pasó ahí? Se está cruzando el audio. Un saludo especial para Samuel, que está viendo el programa en compañía de su señora madre. Un besote enorme, Samuel. Samuel en un momento formó parte de Fox Producciones. Un beso para él. Que tuvo que dejar por otros proyectos también. Un besote para ti, Samuel. Gracias por vernos. Espero que pronto se dé una vueltita por acá. ¿Y yo me puedo dar la vuelta? No, que venga. Nos vamos a la pausa, Susan. A la pausa hay que cumplir con nuestros oficiadores. Nos vamos a la pausa y hablemos con más aquí en Un Paso Adelante.